Hola gente querida, mi nombre es Juan Ignacio Molina, músico y compositor de la provincia de Catamarca y quería invitarlos a este primer festival virtual Mi Mamá Catamarqueña. Este festival se realizará este 18 y 19 de octubre y se va a transmitir por el Facebook Norte 18 Productora. Muchísimas gracias a los changos de la pureza por la invitación y esta hermosa iniciativa. Espero podamos acompañarlos todos y disfrutar un hermoso día junto a nuestras madres. ¡Gracias!